¿Cierto? Para nada, tengo los señores de la vida Y daré una clase intensiva sobre las cosas de la tierra La selección es la clase que no sea intensiva Lo que me llevó a la primera lección Tras las comunes, no tienes que tomarte todo literalmente Star, verás, todo se trata de tener un poco de fin Y no es lo que puedes decir, así es como lo haces No digas lo que piensas, solo piensa lo que dices Parece complicado, pero muy fácil es No digas voy a dormir, no, no, mis sueños atraparé No digas esto es sencillo, no, solo di que es pan conmigo No digas cuánto gastaste, porque el dinero vendrá a ti Solo di, di siempre lo que sabes, no haz por mi estilo, esa es la clave No digas lo que piensas, solo piensa lo que dices Parece complicado, pero muy fácil es Ah, ¿lo tienes? Aquí está